Rostro divino ensangrentado Cuerpo guiado con nuestro bien Calma venina, gustos en ojos Lloro en los ojos que así te ve Manos preciosas tan lastimadas Por mi clavadas en una cruz Por este valle sea mi guía Y mi alegría, mi norte y luz Bello costado en cuya herida Haya subida la humanidad Voz amorosa del Dios clemente Voz elocuente de claridad Manos preciosas tan lastimadas Por mi clavadas en una cruz Por este valle sea mi guía Y mi alegría, mi norte y luz Y mi alegría, mi norte y luz Por mi clavadas en una cruz Por mi clavadas en una cruz Y mi alegría, mi norte y luz Por mi clavadas en una cruz